Hola, ¿no se las conviencen? Sí, por favor. No sé si avance. Ya, bueno, buenas tardes con todos. Hoy vamos a continuar con la parte académica de los residentes de Cade Servicio. Y, bueno, estábamos tocando los temas de TEC, ¿no? Y lo que me ha tocado a mí conversarles ahora es sobre los mecanismos, los cuatro mecanismos neuroquímicos que conllevan el TEC. Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. Entonces, nosotros sabemos todo lo que conlleva el trauma seco al ucraniano, ¿no? El trauma seco al ucraniano es una cosa devastadora para quien le toque pasar por esto, ¿no? Porque es una patología que va a dar repercusiones a nivel, desde el punto de vista positivo, ¿no? De alteraciones de la memoria, van a tener problemas de la personalidad, problemas motores, incluso que podrían ser incapacitantes y dejar sus secuelas para estos pacientes. Y no solamente a ellos, ¿no? Sino al entorno familiar que rodea al paciente porque va a llevar, obviamente, en algunos casos, a tener cuidados especiales para este tipo de pacientes, ¿no? Y si bien es una patología que a veces no la tomamos muy en serio porque a veces la mayoría de pacientes son patologías con TEC leve, vamos a ver ahora con esta exposición que incluso los TEC leves tienen repercusiones celulares, moleculares, que van a conllevarle a secuelas de algún tipo de función neurológica, ¿no? Siguiente, por favor. Este video es el siguiente. Este video que fue el que vi en internet me pareció bastante interesante porque va a resumir prácticamente todo lo que es la exposición de hoy, ¿no? Que se inicia desde... Nosotros sabemos que... Entonces, este video básicamente, como les mencionaba, resume toda la exposición, ¿no? Porque sabemos que TEC se inicia con un traumatismo primario, ¿no? Es una lesión primaria que va a desencadenar una serie de procesos o cambios que ocurren a nivel celular, a nivel de membrana, a nivel de iones, de canales iónicos, ¿no? Del mismo soma de la neurona, incluso de los axones, ¿no? Que van a generar degeneración, desprendimiento, ruptura de estos mismos, ¿no? Y alteración en el metabolismo. Y todos estos procesos que se inician por un efecto mecánico se van a traducir en un proceso neuroquímico que a la larga va a llevar a una muerte celular, ya sea apoptótica o una necrosis. Porque ya vamos a ver que ambos están involucrados en el TEC. Entonces, ahí como podemos ver, podemos ver confusiones o lesiones primarias, que puede ser una confusión focal, ¿no? Y que se inician por movimientos que ocurren dentro del cráneo, ¿no? Porque sabemos que el cerebro es una estructura que está poco fijada dentro del cerebro. Básicamente está fijada por nervios craneales, por territorios, por las granulaciones aracnoideas, por las venas fuentes, que no son mecanismos muy fuertes de fijación del cerebro y que son susceptibles a lesiones, como comentó en ese video, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo esas lesiones, como mencioné, van a generar cambios intrínsecos que van a terminar en una muerte celular y necrosis. Entonces, ese proceso que se da es un proceso que se ha visto que no es tan rápido, ¿no? No es tan rápido lo que estos procesos celulares no se dan, se inicia en el momento de la lesión primaria, pero al llegar a generar lo que es la muerte celular, toma un tiempo y se ha visto que más o menos desde 48, de 24 hasta 72 horas para iniciar todo este proceso. Eso que nos da a nosotros como médicos es una esperanza de tratamiento, porque nos da tiempo para poder actuar sobre estos mecanismos que vamos a estudiar y para de alguna manera ayudar el pronóstico de estas lesiones, ¿no? Entonces, hay relación entre lo que es la lesión primaria física con la lesión cerebral, ¿no? Y podemos ver que, voy a poner el video por, que hay lesiones inerciales puramente que no necesitan un impacto del cráneo contra alguna estructura para generar una lesión cerebral. Esos problemas inerciales, que he puesto un ejemplo de un síndrome de sacudidad del bebé, es cuando el cerebro se mueve dentro del cráneo y hay una ruptura de venas fuerte y que podrían generar un hematoma subdural, ¿no? O también hay lesiones que ocurren por golpe y contragolpe, ¿no? Como sabemos, hay confusiones que no solamente se ven en el lugar del impacto, sino también en reflejo al otro, en el otro lado del hemisferio cerebral, y que también podrían ocurrir. Y hay lesiones que incluso, como vemos en la parte de arriba, son lesiones que no necesitan un impacto, pero al movimiento del cerebro dentro del cráneo podrían generar un tipo de lesión, y eso se llama lesión accional difusa, que pueden ser casi imperceptibles hasta lesiones muy evidentes, ¿no? Entonces, este patita que vemos aquí abajo, hizo un estudio, ¿no? que utilizó varios mecanismos de fuerza, de duración y de magnitud para ver qué tipo de lesiones ocurrían. Y, por ejemplo, cuando hay ruptura de venas fuerte, como podemos ver en esa imagen, él encontró que la mayoría de pacientes que tenían este tipo de lesiones tenían una desaceleración de breve duración, pero de alta intensidad. Por esa razón, se rompían estas buenas puentes y generaban un hematomocciudor al agudo. Luego, vio que en pacientes que tenían una desaceleración de mayor magnitud y mayor duración, son justamente pacientes que generan lesiones accionales difusas. Y pacientes que tienen una desaceleración de menor magnitud y menor duración, podrían generar lo que se conoce como la conmoción cerebral. O sea, es una patología que no se ve en ninguna lesión estructural, en un estudio de imágenes, pero que ha repercutido sobre una función y que muchas veces, dentro de la definición de la conmoción cerebral, se ha llevado a la pérdida de conciencia, sin ninguna lesión estructural, tendría que ser la definición de esta. Pero vamos a ver que eso ya ha anulado, ha cambiado. Bien. Muy bien, entonces, hablando, este capítulo empieza hablando sobre introducción de lesiones primarias, pero luego ya vamos a entrar a tallar sobre las lesiones secundarias en sí. Pero hay que detallar algunos aspectos que no se conocen sobre la lesión primaria, o no hemos tocado, mejor dicho, que conllevan los aspectos moleculares y microscópicos, ¿no? Y podemos distinguir dos tipos de lesiones cerebrales. Una primaria, ¿no? Lesión cerebral primaria difusa y una lesión cerebral primaria focal. Una lesión cerebral primaria difusa, el ejemplo más conocido es la conmoción cerebral. Y es difuso porque alteras todo, la función de todo el cerebro, ¿no? Y hay una alteración funcional, pero ahora se define como, no necesariamente como una pérdida de conciencia, ojo, ¿no? Ahora se toma como una conmoción cerebral. Cualquier tipo de función que es momentánea se ve alterado producto del tema. Solo que en pacientes que han tenido pérdida de conciencia, ese mecanismo de impacto ha sido lo suficientemente fuerte para poder repercutir en el sistema reticular activado. Por lo tanto, se traduce en pérdida de conciencia. Pero no todos los pacientes tienen pérdida de conciencia y eso no quiere decir que no tengan conmoción cerebral. Así pueden tener conmoción. Y eso tendría que ser el ejemplo más conocido de lesión cerebral primaria difusa. Con respecto a la lesión cerebral primaria focal, ya lo que más conocemos y vemos nosotros, porque el estudio de imagen nos lo muestra, como son las conducciones o como son los hematomas. Estos pueden tener o no focalidad, dependiendo obviamente de la lesión, ¿no? Dentro de estas lesiones cerebrales primarias focales podrían estar acompañadas de algunas lesiones, como las fracturas deprimidas, en el lugar de la lesión, podrían repercutir y generar estas conducciones. Y no necesariamente cambios focales. Se ha visto que las fracturas deprimidas, ahora incluso se menciona que las fracturas deprimidas no solamente serían acompañadas de una lesión cerebral focal, sino también difusa. Porque muchos de estos pacientes tienen alteración del estado de conciencia. Igual con las lesiones penetrantes y las lesiones vasculares, que se vengan acompañadas en casi hasta el 30% de ex-graduos. Y esta imagen de acá es de un estudio que hicieron con diferentes tipos de mecanismos de movimiento del cerebro, y se vio que había zonas donde más frecuentemente se localizan este tipo de construcciones, porque obviamente están en contacto con, por ejemplo, la base del cráneo, son estructuras rígidas, o como el ala de los fenóides, por lo tanto las construcciones van a ser más frecuentes en la parte frontal del óvulo, frontal no, basal, y en la punta del óvulo temporal. Y también en lugares donde se encuentra básicamente el tentorio, en esta zona, el borde libre, y también en el cerebro. Bien, esos son lugares más frecuentes donde podrían ocurrir estas condiciones ocultas. Bien. Entonces, desde que uno tiene una lesión, un TEC, ocurren cambios que se van a interrelacionar. Todos esos cambios no hay que tomarlos como cosas separadas, sino que es como una secuencia de eventos que suceden a partir de un TEC. Y un TEC no necesariamente significa un golpe en la cabeza, ojo, porque podrías estar viajando en un automóvil, que estás con tu cinturón de seguridad, y ese movimiento que genera tu cerebro dentro del cráneo, podría también producirse en problemas moleculares y celulares. Entonces, empecemos por los aspectos moleculares que conllevan a las células, ¿no? Se ha visto que las neuronas, que aún no hay un estudio demostrable, pero se sabe, o se entiende, que las neuronas son membranas flexibles a la deformación y movimiento, pero dependiendo de la intensidad del TEC, van a ocurrir cambios en la membrana, alteraciones en la bicapa fosfolipídica, que a la larga van a empezar a desencadenar procesos apoptóticos a la larga. En los axones también, cuando hay una lesión de TEC, van a ocurrir estiramiento de los axones. Este estiramiento podría generar bolas de retracción axoplásticas, que se ven acompañadas hasta un cuarto en pacientes con TEC grado. Y esas bolas de retracción se deben a que el trauma físico del TEC se traduce en una mecanoporación, que quiere decir que la membrana del axón van a comenzar a salirle poros, por donde van a comenzar a entrar calcio. Y esa entrada no regular de calcio va a activar a enzimas, como la calpahina, que va a iniciar un proceso inflamatorio, mitocondrial, y a nivel de la célula, que a la larga va a llevar a una apoptosis. Pero esa apoptosis no ocurre, pues, inmediatamente. Es una axotomía tardía o secundaria que más o menos dura entre 24 a 72 horas para poder desencadenarse todo eso. Es ahí donde los mayores estudios que van enfocados a tratar este tipo de eventos psicopatológicos nos dan esa chance porque demoran, no se ocurre. Y los astrocitos, también se ha visto que al inicio se creía que los astrocitos son células no excitables. No se creía eso, pero se ha visto que sí son excitables y que juegan un rol muy importante en la neostasis iónica. Porque ellos lo que hacen es recapturar todo ese potasio extracelular y recapturar también a los neurotransmisores que se liberan. Y si están fallando los astrocitos, se va a liberar. Nosotros sabemos que el TEC hace que se libere glutamato o neurotransmisores excitadores y que si tenemos a los astrocitos dañados productos del TEC y que no pueden recaptar esos neurotransmisores, obviamente el evento citotóxico, neurotóxico va a continuar y va a generar una corriente catiónica disfuncional que no es lo normal porque lo normal es una corriente aniónica o subreguladora. Esa lesión en los axones producto de este movimiento que genera un movimiento inercial del cerebro dentro del cráneo genera ese estiramiento de los axones y eso se traduce en síntomas. Los síntomas de la lesión axonal discusa pueden ir desde concursiones, espasticidad, deterioros intelectuales, cambios de comportamiento anormal. Me acuerdo muy bien de un niño que tuvimos con TEC que veíamos lesiones sospechosas de lesión axonal discusa que estuvo hospitalizado antes de que usted llegara y que ese niño se levantaba, corría, y era una sospecha muy alta de lesión axonal discusa. Cambios en el comportamiento y a la larga estas lesiones pueden llevar a una atrofia cerebral global y a la larga estos pacientes podrían incluso tener hidrocefalia de sexo producto de este cambio. Y estados muy graves, lesiones axonales muy graves obviamente pueden terminar en estados vegetativos persistentes. Entonces, se estudió y se dijo ¿qué podemos hacer con este tipo de pacientes si tenemos más o menos 24, 72 horas para actuar? Se utilizaron estudios de ciclosporina que es un estudio que hasta la fecha es el más prometedor de todos. ¿No? Porque la ciclosporina actúa justamente en la mitocondria porque cuando hay un mecanismo este se genera un poro de insujo de calcio que es mediado por una proteína de membrana que se podría inhibir con la ciclosporina. De esa manera no habría una alteración de la mitocondria y por lo tanto no habría una rotosis entonces ahí está el estudio que se hizo vimos que fue seguro pero hasta ahora no ha dado resultados que se podían extrapolar en personas seres humanos. ¿No? Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa afecta en la lesión primaria de manera molecular y microscópica respecto de deshizallamiento en la microvascular ¿No? Como mencioné las confusiones focales se dan generalmente en los polos frontales y temporales porque son los que tienen mayor contacto con el hueso ¿No? Y podemos ahí ver esos ejemplos pero esas contusiones focales alteran ya la microcirculación de esa zona por lo tanto esa zona de contusión cerebral va a sufrir porque no le va a llegar el sustrato necesario para su metabolismo porque está alterada la microvascular ¿No? y eso está alterado porque hay cuatro características que las he colocado ahí se hinchan los pies terminales de los mastrocitos se aumenta la microvaculización del endotemio hay hemorragias periovasculares y diapedesis transvascular y hay un aumento de la derecha intravascular de polimorfo nuclear básicamente todos estos cambios que antes se creía que había ruptura de vaso en realidad no es una ruptura de vaso sino que hay un aumento de la permeabilidad y que por esa razón ocurrieron los estudios con este con la desamitazona porque había una pérdida una fuga de proteína y se creía que el edema vasogénico era lo que primaba el UT lo cual se ha comprobado que si bien hay un edema vasogénico no es el principal el principal edema que ocurre en un T es el citotóxico hasta un 75% entonces de todas maneras ocurre un cambio o una alteración en la microvasculatura en el T que se inicia desde la lesión primaria la lesión primaria también genera alteraciones en los canales iónicos hay una canal patía se comienzan a crear poros por donde hay un influjo de calcio sabemos que el calcio ingresa de manera no regulada va a generar la larga entonces como vamos a ver nuestra realidad la sinapsis también se ve alterada porque hay una exitotoxicidad postraumática debido por neurotransmisores excitadores como el glutamato y el aspartato y si tenemos pacientes que además de tener una confusión tenemos una isquemia asociada eso ese aumento de glutamato se puede incrementar hasta un 50 hasta un 60% veces más de lo normal entonces hay cambios de comportamiento hay problemas de aprendizaje hay problemas de memoria que obviamente están involucrados en la función de la sinapsis bien muy bien entonces ya hemos hablado de lo que ocurre de la manera microscópica de las lesiones primarias y ahora ya vamos a empezar a hablar sobre las lesiones secundarias que son lo que continúa la lesión primaria son complejos moleculares que son relacionados y que son iniciados por la lesión primaria y a que la larga va a llevar una pérdida progresiva de células que se van a ver desde horas de inicio hasta meses después esos cambios van a ocurrir a nivel celular y a nivel molecular y conlleva todo esto desde cambios de hipoxia isquemia desde población del calcio problemas inflamatorios de tosos disfunción mitocondrial recalco eso porque todos los estudios que hay hasta actual están enfocados ahora en la mitocondria porque la mitocondria como sabemos es la central energética de todas células y obviamente juega un papel muy importante en el T la disfunción de la mitocondria y todo ocurre por el calcio por ejemplo ese influjo de calcio altera la membrana de la mitocondria y se desencadena pues todas las vías de las caspasas que vamos a pasar y genera la muerte celular pero eso queda un tiempo hasta ahora todos los estudios que se han hecho justamente apuntando todos estos eventos fisiopatólogos por lo que ocurre ¿hay alguno que ha dado resultado? no hasta la fecha el único que ha dado resultado entre comillas es el inmodifino pero ha dado resultado el inmodifino justamente en pacientes que están asociados a HCA trauma ¿será por el HCA tal vez? puede ser pero exactamente por esa razón se usó o sea no se usó para el HCA el inmodifino se usó justamente por la disfunción del calcio pero se vio que solamente había cierta mejoría en pacientes que tenían T asociados con una disfrazia traumática evidente en ellos solamente hubo una pequeña mejoría que ha dado un resultado de la condición de la condición de la hipotónica y la hipotermia también la ha dado los resultados pero tiene su tiempo tiene su cuerpo lo que pasa con la hipotermia la hipotermia sí ayuda pero el problema es que tiene efectos adversos muy como coagulopatía como bradyarritmias y eso lo que ha limitado no es que es una muy buena opción pero no está bien el centro muy bien entonces hablando ya empezamos por el primer punto que es la hipotermia como mencioné un T con una confusión o una lesión primaria ya genera cambios en la microvasculatura esos cambios en la microvasculatura ya tienen podrían estar en una incidencia hasta un 90% dependiendo de que tan severo sea el T y esos cambios en la microvasculatura pueden estar sucios o infartos o sangrados o resangrados que podrían aumentar la presión intracraniana entonces una pequeña lesión de repente no te puede alterar tanto la hipoxia o tener cambios hipóxicos y químicos pero una lesión grande que ya altera el principio del monro ya sí podría alterarte todo este todo esta esta miostasis que se podría decir de fuerzas y de contenidos que hay dentro del cráneo y que podrían aumentar la presión intracranial y eso agrava más la hipoxia y la isquemia que ya tiene un T o sea un T ya tiene una hipoxia y una isquemia que se podría agravar más entonces ahí ese cuadro es básicamente para fijar los cambios que pueden ocurrir a nivel celular con la disminución de flujos sanguíneos cerebrales y simplemente detalles más o menos lo normal es de 40 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido de paréntesis cerebral por minuto ese es el flujo sanguíneo cerebral normal pero ya hay cambios en la bomba sodio y potasio cuando hay un flujo de 10 a 12 y cuando ya es menor de 10 la falla ya pues es una falla metabólica inminente y si eso se mantiene por un tiempo prolongado como 60 a 90 minutos eso ya te lleva a un infarto es algo irreversible pero cuando hay un flujo más o menos de 15 a 18 no necesariamente puede haber un infarto pero si hay pérdida neuronal selectiva y eso sobre todo en el hipocampo porque en el hipocampo hay áreas en donde son más sensibles a la hipoxia que son las áreas CA1 y CA2 sobre todo la CA1 no solamente el hipocampo sino el cerebelo el lóbulo lo cuña y que todo eso te puede llevar a una atrofia y a una atrofia entonces se dijo ¿qué podemos hacer si ya sabemos que hay un que hay un problema de hipoxis que viene en el T entonces ¿qué terapia podemos ofrecer a un paciente entonces? dijeron si hay un problema de la P entonces hay que mejorar la presión de protección cerebral entonces hicieron estudios sobre la mejor de protección de protección cerebral incluso con sustitutos como la hemoglobina pues ahí el per duro carbono es un sustituto de hemoglobina que obviamente va a llevar oxígeno a la célula entonces de alguna manera quisieron quisieron tratar de compensar ese hipoxis que me ocurría o utilizando oxígeno hipervario pero ¿qué pasó cuando intentaron mejorar la presión de protección cerebral? ocurrió lo que vemos en esta imagen en la flecha síndrome de de externa respiratoria entonces se vio que pacientes que intentaban mejorar sí, mejoraban la hipoxisquemia pero se morían porque hacían un hígado respiratorio entonces tampoco no es no se recomienda una terapia hidratación muy hay sobre eso hay una revista de la sociedad de la salió de la 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 lo que para evitar para el la 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 fue la percusión solamente con expansores plasmáticos y como se llama acorde de oxígeno, pero no de manera invasiva, sino cármula alineanzada, más para el cerebro, que eso ha demostrado ser mejor que el otro. Entonces, lo que es muy importante, básicamente, ¿por qué? Porque por los cambios metabólicos que se dan precisamente por el cuerpo sanguíneo. Imagínense ese cerebro que tiene en la mano izquierda, o en la lado izquierdo, es precisamente ver la parte de penumbra, la parte hipoidenza que está alrededor de la parte hipotensa. Esa es la parte del cerebro que está sufriendo. Por el edema, los capilares donde se hace el intercambio y todo eso están colapsados. No están pasando. Esa es la parte, precisamente, que está sufriendo este trastorno, me da otro, me da otra infusión. Por eso es que vemos que no son pacientes cuando son carentes que queden en el trastorno colegio, son pacientes que no tienen grandes trastornos en su nocturación. Le imagínense que el paciente entienda lo mismo, pero en todo el cerebro. Como lo tiene el niño de la voz. De la voz. Eso es un fantástico. Entonces, y lo que dijo, bueno, en un inicio del tiempo, es muy, muy importante. Les voy a contar la historia, cuando acabe la hora, les voy a contar la historia de cómo es lo que sucedió. Y se van a dar cuenta que el tiempo es muy importante. Y, por último, también cambia la acidosis, también es algo del estereo, ¿no? Que ocurre, ¿no? Porque justamente la diversión del lactato por la hipoxisquemia ocurre a nivel cerebral. Y esos, esa, ese cambio de pH genera cambios en el receptor del glutamato. Por lo tanto, lo hace más sensible a los efectos excitadores de este mejor trastornos. Siguiente. Muy bien. El segundo punto que está involucrado en lo que es la lesión secundaria es el edema, ¿no? El edema y el aumento de la presión intracranial. Que en realidad es un círculo vicioso, ¿no? Por eso ahí les he puesto ese dibujo, que muy bien lo describe ahí el humans, ¿no? En el cual el efecto que genera el ITEC, que puede ser una condusión que está asociada a un edema cerebral, me puede llevar a un aumento de la presión intracranial. Ese aumento de la presión intracranial me puede llevar a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y obviamente una disminución del flujo sanguíneo cerebral a la larga me lleva a una muerte cerebral. Básicamente esto es un círculo vicioso. Porque mientras siga aumentando el edema, va a aumentar más la PIC, va a reducir más el flujo. Y así ese círculo nunca va a parar. ¿No? Siguiente. ¿Qué te dije, por favor, un punto verde? Ustedes pueden ver en la imagen del lado izquierdo, tiene un, de las pacientes, una notificación de la O. Pero si ustedes ven ahí, no ven sino una isquemia en la primera imagen. Si pueden ver una, aparte de eso, en, eh, como se llama, cara calcino, puede ver la imagen del patenso. Es muy posible. Pero, imagínense cuánto tiempo ha estado ese paciente antes de ver la desopresión. Vamos a ver un tema de horas, no creo que sea un poco igual. Pero miren, al nivel frontal del lado derecho, tiene una isquemia. Al nivel, este, temporal, pararenticular, del lado derecho, del lado izquierdo, también tiene una isquemia. ¿Qué significa? Que esos ciclos del paréntesis cerebral ha estado sometido a una disminución del funcionamiento. Y, y ha sucedido todo el transformando el abuelo por el cual, esto, estas zonas son impactadas. Entonces, si se dan cuenta, conocer esto de los, de, de los mecanismos primarios, o sea, las naciones primarias y secundarias, es muy importante para tomar decisiones, y, lo más importante, actuar rápido. Eso es muy importante que, básicamente, lo manejo de que es. Siguiente. Muy bien, el tercer mecanismo de lesión primaria que tenemos que tocar es la citotoxicidad y lo que ocurre con la desmobulación del cálculo. Sabemos que el evento mecánico genera trastornos a todo nivel. Y uno de los trastornos que genera, justamente, la liberación de neurotransmisores excitadores, como el glutamato, que se une a su receptor, y que va a aumentar el calcio intracelular. Ese calcio intracelular va a activar muchos mecanismos, vamos a hablar de proteasas, y que tienen que estar involucradas las proteasas, en degradación de la matriz, de la matriz de la célula. Por lo tanto, están involucradas a la larga en una disfunción celular y en una muerte celular. Van a activar las calpaínas, que indirectamente van a activar, mediante el VAX, a la mitocondria. Por lo tanto, las van a desregular a la mitocondria. Es decir, está atacando al centro energético de la célula. Por lo tanto, si no hay energía, eso va a generar cambios en el ADN celular y, obviamente, no en la célula. También genera la vía de las caspasas involucradas en la apoptosis celular. Y va a activar radicales libres por medio del óxido líquico sintetasa, y que, obviamente, van a generar esos radicales libres daño en el ADN, y, por lo tanto, también van a activar muerte celular. Entonces, todos esos cambios mecánicos se traducen en un evento molecular. Todo lo que vemos afuera, un simple golpe, puede generar todo eso. ¿Quién es el problema? ¿Y? Sí, eso es más adelante. Eso es más adelante. No está en esta imagen, por eso que... Sí, pero acá hay otro más fatal. ¿Y qué pasa con la desregulación del calcio? Bueno, con respecto a la desregulación del calcio, ocurren cambios dependientes de voltaje, ¿no? Cambios mecánicos de deformación, como mencioné, que hacen un flujo de calcio, y apertura de canal dependiente de agua mistra, ¿no? Todo eso hace que también ayuda a que el calcio aumente la célula y genere cambio. Entonces, se hicieron todos estos estudios, como vemos, tanto para el efecto excitador, el éxito tóxico de los neurotransmisores, y el flujo de calcio intracelular, y como vemos, se vio que ninguno daba un beneficio significativo, salvo el Trasprodi, que es un antagonista del receptor del NMDA, pero que solamente se han visto resultados en animales, no se han ido extrapolados en seres humanos, como podemos ver. 12% mejoró resultados en parámetros. Y, ¿cómo se llama? El NIMO DITINO, como vemos, sí hubo resultados favorables, pero justamente vimos que estaba beneficioso en pacientes que tenían hematomas duras asociados. Siguiente. ¿Qué más? Bueno, y como les mencioné, este aumento del flujo de calcio, producto de este efecto mecánico, también genera un efecto de proteólisis citoesquelética. Y el citoesqueleto de la neurona, básicamente, está conformado por estos tres, estas tres cosas, los microfilamentos, los neurofilamentos, y los microtumbros. Todo esto inicia por el estiramiento que ocurre, producto de este té, ¿no? Bueno, eso, ¿qué va a hacer? Va a generar una liberación de caspasas, como viven. Las caspasas están involucradas en la degradación de proteínas citoesqueléticas. Obviamente, si le quitamos la estructura a una célula, se va a desestabilizar y, por lo tanto, va a morir. Las calpaínas también están involucradas en la proteólisis citoesquelético. Obviamente, alteran la permeabilidad de la membrana, es una permeabilidad, sabemos que la membrana es una estructura que es semipermeable, entonces, se ve alterada esta permeabilidad y, por lo tanto, hay un flujo de iones a través de esta y hay una desestabilización de la célula. Entonces, se vio que, ¿qué cosas comenzaron a estudiarse? Inhibidores de la calpaína. Vemos, si la calpaína está involucrada en la proteólisis citoesqueleto, entonces, yo voy a darle inhibidores de calpaína. Y se vio beneficio a estudiar animales también, pero el beneficio que se vio a estudiar animales fue justamente en animales que debían tenido hasta menos de 30 minutos del evento traumático. Después de 30 minutos, ya no se vio beneficio respecto al inhibidor de la calpaína. Difícil, ¿no? Difícil ir aplicando. ¿Qué más ocurre? Trastornos del metabolismo, ¿no? En el TEC ocurren, como producto igual del mecanismo mecánico del TEC, ocurren flujos de iones masivos a través de la membrana, porque se atea, hay ánimos que se altera. Hay pérdida del potencial de membrana, hay liberación de neurotransmisiones. Siguiente. Entonces, ¿qué se hace para poder contrarrestar todo esto? Entonces, van a comenzar, la célula, para tratar de suplir todas estas cosas, comienza a predominar el transporte iónico activo, y va a tratar de captar los neurotransmisores. Y para hacer eso, ¿qué necesita la célula? Así es. Necesita glucosa. Entonces, he visto que, mediante estudios científicos que se han hecho, ha habido que en las zonas donde ocurren estos eventos locales, por así decirlo, hay un aumento de glucosa en esa zona. Quiere decir que hay un aumento del metabolismo en esa zona. Entonces, de por sí, imagínense que una célula está, mejor dicho, una zona del cerebro, de por sí, está hipóxica, está isquémica, y encima está trabajando más para tratar de contrarrestar esto, y necesita energía. Y encima no lo intuba. Entonces, hay una alteración. Eso me está viendo hace tres días. Entonces, hay una alteración, ¿no?, que ocurre a nivel del metabolismo. Entonces, ¿qué estudio, con respecto, qué estudio, o mejor dicho, ¿qué medida terapéutica enfocada al metabolismo está? La hipotermia. Y la hipotermia tiene beneficios, que son estos. ¿Qué beneficios hay en la hipotermia? Atenúa la lesión accional. Disminuye el requerimiento, mejor, disminuye el requerimiento de energía de la célula. O sea, estabiliza la membrana celular, reduce la PIC, reduce la inflamación, y mejora, ¿no?, los mecanismos de golpe y contragolpe que ocurren en los procesos. Entonces, sí hay un beneficio que se ha visto en los estudios del hipotermia. Lo malo es que ocurren otros problemas, efectos adversos, ante el tratamiento, lo cual no ha hecho que sea, pues, algo que se puede usar en todos los pacientes. Siguiente. Las preguntas. Creo que la hipotermia explica muchas de las cosas que tiene que saber, pero para eso tiene que recordar el subcambio de psicofotología de... El subcambio deiones a través de la membrana. O sea, ¿quién es la que le hayan costadito de hablar de transporte activo? Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, básicamente, son los transportadores deiones, que están en todas las membranas celulares, especialmente en las membranas celulares que se excitan, que eso incluye la zona y básicamente el músculo. Necesitan de esto. Recuerden que la membrana se descolariza. ¿Y para qué se descolaricen? No, no. Me estimo. La primera parte de la descolarización depende mucho de los canales más rápidos de sol. El mantenimiento de la descolarización está dado por los canales de calcio. Y la recolarización está dada por el transporte activo de sacar el solio para meter potásio. ¿Entienden? Entonces, obviamente para eso necesita energía de esa célula. Sí, y ahora, ¿cómo se llama? Si tú tienes un trastorno en el cual, bueno, tu membrana está enterada y se está metiendo ese tacho en esta celular, en esta celular, y ya de por fin te está alterando el voltaje, te va a alterar toda la permeabilidad y todos esos canales de sol, de potásio, y toda esa vaina. Y no solamente eso, eso importa, pero que el movimiento de iones implica movimiento de agua. Entonces, y obviamente, eso también incluye en la liberación de no retrovisoras. Ahora, no solamente es eso, no sé si ustedes se recuerdan del tema de la sinapsis. Para que una vesícula se agregue a la sinapsis necesita la acción del calcio para que mueva esos tipos de túmulos para que los elimine. Y luego, no solamente eso, en la fase de recaptación de ese nuevo transmisor también está incitado el calcio. Y para todo eso se necesita energía. Ahora, imagínate una célula dañada que necesita más cantidad de energía todavía. Entonces, y en sí tienes tu paciente o tu célula que tiene dañada a su mitocondrio. Encima no le llega el oxígeno. Y encima no le llega la glucosa de la que tiene que sacar. No se queda que se haga. ¿De acuerdo? O sea, esas pequeñas cosas que nosotros hacemos, paciente llega en mal estado, o sea, llega fejado, tú le ves con un poco de más cerebral y tú le estás poniendo tu osmótico, tú le estás poniendo su oxígeno, tú le estás cerrando para que haya menos cantidad de metabolismo y todo eso. Esas pequeñas cosas que tú haces le está ayudando a esas semifinales. Y, lo que ustedes ven en este cuadro es espectacular para mí. Y, el otro punto es hablar sobre la permeabilidad mitocondrial. La mitocondria, como les mencioné, juega un rol fundamental en el técnico. De verdad, es muy importante cómo se ve alterado la mitocondria en el técnico y lo que se encaina todo, porque al final, como mencioné en el video del inicio de la presentación, todo va a terminar en una apoptosis o necrosis celular. Y, obviamente, hay todo un papel importante en la mitocondria. Y la mitocondria sabemos que es la que produce la energía celular, la mayor cantidad de energía de la célula. Entonces, cuando hay un técnico, lo que ocurre es una apertura de un canal y eso se llama el canal de permeabilidad transitoria mitocondrial. En el cual está involucrado la ciclofilina de, como ustedes ven ahí eso verdecito de acá, está acoplado a este poro de canal de calcio que está cerrado normalmente. ¿Qué pasa en el técnico? La ciclofilina se acopla a este canal, lo apertura y empieza a entrar el calcio. Este calcio, este influjo de calcio va a arrastrar agua, va a arrastrar otros solutos, va a arrastrar reactantes oxidativos, ¿no? Va a generar daño en la membrana de la mitocondria y se van a liberar este... ¿A mí? ¿Aló? ¿Aló? ¿Para... ¿Qué no? No, no, no. ¿Qué no? Pues así, dejando de... No, no, no. Siguiente. ¿Ya? Eh... Básicamente... Claro. De... Todo lo que ustedes dicen en la mitocondria son procesos enzimáticos. Ya. ¿Ahorita? No sé si ustedes se recuerdan el tema de la liberación de la cantidad de ATF por el ciclo del hitoplasma y el ciclo intra-hitoplasma? ¿Necesitan una receta instalada? ¿La receta de la sinélica? ¿Dos? ¿Dos recetas de la sinélica? ¿Qué más? ¿No lo ha puesto para salga? ¿No le quiere aceptar a... Creo que le necesitamos para... ¿No? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces... ¿Entras a... ¿A el centro quirúrgico? No, no, no. No digo que sea el centro quirúrgico. ¿Entras a... ¿A el farmacio? ¿A el farmacio sana? ¿No sé? ¿A el médico de la operación? ¿De la operación? ¿Qué hay? ¿A mi pregunta de acá? ¿Qué es? ¿A la asomía secundaria? ¿De qué se trata? ¿Eh? ¿A la asomía secundaria? ¿Ya? ¿Siguimos? Ya, entonces, este influjo de calcio que genera en entrar en este foro de transición mitocondrial y permeabilidad mitocondrial genera la liberación de enzimas que van a estar involucradas en lo que vendría a ser la muerte celular. Por esa razón, el estudio más prometedor hasta ahora que se vive eso con respecto a la ciclosporina. ¿Por qué es el más prometedor? Porque es el estudio que está involucrado con la disfunción mitocondrial. ¿Y por qué? Porque la ciclosporina inhibe a la ciclofinina D. Por lo tanto, si yo voy a inhibir a la ciclofinina D, obviamente, no va a haber este foro con el cual va a entrar este canal iónico con el cual va a entrar el calcio y por lo tanto no atenuaría de alguna manera la disfunción mitocondrial y de la célula. Hay otros estudios, uno más reciente como el que he puesto ahí de 2019, que es con la testosterona que nos parece interesante. Incluso hay estudios ahora con progesterona, ¿no? Que también no se conoce muy bien cómo es el mecanismo pero se ha visto algunos buenos resultados alentadores en los estudios preliminares que se están haciendo por respecto a la disfunción mitocondrial. Listo. Siguiente. ¿Qué más? Hay lesiones o mejor dicho, daño en el ADL. Como vimos, el glutamato, los nervios son diferentes excitadores aumentan la entrada de calcio. Aumentan la liberación de todas estas en sí. La siguiente. Hay tres cosas que debemos fijar, ¿no? Que genera el calcio. La vía de las caspasas, el estrés oxidativo y la vía independiente de mitocondrial que dañan a la célula, a la ADN celular. Estas tres básicamente son las que van a terminar dañando el ADN y daño en el ADN significa muerte celular, ¿no? Y en el otro lado es la parte que está hablando de usted, que es la pero oxidación hipídica, que también es importante mencionarla, porque aquí se van a generar superóxidos de oxígeno, como podemos ver acá, mediante la NAP-PH, ¿no? Mediante la óxido nítrico sintetasa, mediante la alteración de estas bombas que ocurren a nivel de la membrana mitocondrial. Todo esto genera radicales superóxidos y estos radicales superóxidos obviamente son dañinos, dañinos para la célula misma, dañinos para el ADN, dañinos para los líquidos. Obviamente todo altera la arquitectura de una célula y va a terminar en muerte. Además se ha visto que la parte inflamatoria que ocurre también en el T, en el cual está involucrada la maradicinina, por ejemplo, también aumenta más el calcio. O sea, el calcio no solamente se aumenta por esto, por los neurotransmisores excitadores, sino también se aumenta por la cascada inflamatoria que ocurre por el T, por el aumento de la maradicinina que aumenta el calcio y que el calcio también podría aumentar el óxido nítrico sintetasa y el óxido nítrico sintetasa también está involucrado en la producción de radicales superóxidos, es decir, alteración de los radicales libres, que son dañinos como la fosfolipasa también genera radicales oxidativos por medio de la vía del ácido araquidónico, no da reactantes oxidativos también, ¿no? Y también estos radicales activan el NADPH que también está involucrado en la producción de más radicales libres. O sea, en conclusión, es todo un circuito vicioso que al final va a terminar dañando a la célula desde todo punto de vista, citoesqueleto, membrana celular, ADN y al final muerte celular. ¿Ustedes ven ahí? Como ustedes sabemos, dentro de la mitocondria lo que se conoce es el ciclo de la célula de la célula de la célula, ¿no? La foscolipasa del tipo A2 es la que se acaba de destruir el tema de las membranas básicamente membranas. Acuérdense que la mitocondria tiene dos membranas. Tiene una membrana interna y una membrana central y aparte la membrana central que va a destruir un poco de peso. La misma abranicina por el tema de calcio va a destruir todo y no solamente eso, sino va a convocar como se llama la reoxidación del lab. Además, si ustedes se recuerdan, es una forma de ATP. O sea, cuando, no sé si ustedes recuerdan esto, nosotros, cuando los seres humanos, los seres humanos en general, el famoso ATP no es más que la liberación de un enlace de un enlace covalente entre dos átomos. Cuando uno revisa el tema de la segunda ley de la termodinámica, básicamente existe un tema en la que se llama entropía. En la entropía te dice que todo el universo tiende a la estabilidad y para que se estabilicen las moléculas, primero, como he dicho, las subpartículas se convierten en partículas como un electrón, un electrón, y eso, y eso, Y para que eso se estabilice, se convierte en un átomo. Y cuando un átomo libre cuando no puede estar estable, según otro átomo se forma una molécula. Pero esas uniones de esas moléculas o de esos átomos que generan enlaces. El ATP que nosotros, o sea, que lo que nosotros vivimos es coger una molécula estable y romperla enzimáticamente y liberar esa energía. Y esa energía es transportada por el NAP, por el NAP reducido y que todo eso es que nosotros lo conocemos como ATP. En realidad, ATP es la forma general de decir varios tipos de moléculas. ¿Bien? Entonces, ¿de qué se trata el metabolismo de la vida? ¿De un ser vivo? De que el metabolismo o sea, la vida significa una entropía negativa pero controlada. Lo que sucede con todo esto es una entropía negativa pero descontrolada. Es un círculo vicioso que lleva a más destrucción y a más destrucción que al final va a terminar de destruir esas pequeñas mercilarias que son las bombas ATP como se llama sólido de potasio, dos canales de yodo. Son pequeñas máquinas que son el de la molécula que forman una célula. ¿Entiendes? Eso es lo que realmente sucede. O sea, esto ya voy a ver que no me escapa al tema de lo que usted comentaba porque esto ya no entiendan que es el tema de y todo eso pero quiero que entiendan que a ese nivel es lo que se produce en estos cambios. Entonces, ¿cómo pasa? O sea, con todo lo que tú produces con la hipoxia, con la alteración de yodo en el estómago lo que tú dices es que son el metabólico, un caos. ¿Entiendes? En la cual la célula no es capaz de poder reparar. Cuando ustedes ven el metabolismo del ciclo de Krebs, del óseo quiróxico, siempre se van a producir como se llaman agentes, pero oxidantes, como se llaman moléculas inestables, siempre se van a producir. En contra parte a eso, la célula tiene sus tampones. Un tampón es que se llaman un mafe que intenta compensar eso. Y entonces, y eso genera un aumento de escasas y gracias a eso la célula sigue viviendo. Entonces, cuando tú le cortas esos tampones por esa alteración que se genera por el anteo, tú le cortas y eso es una cosa. La célula es la célula y la célula es la célula. Entonces, lo único que va a tener es que al final esa célula son la actualización. Yo tengo el concepto de que esta célula está formada por varias pequeñas micromáquinas que generan un ser vivo que es la célula. Y un tejido se ha formado por muchas células. Y luego, después, un ser humano se ha formado por muchas células. ahora, llevándolo de esto ya al ser humano, se ha comprobado que el complejo de conexiones de las neuronas nos genera la conciencia, la memoria, y ese tipo de cosas. y se ha comprobado que los actos cuánticos que se dan a nivel a nivel molecular, a nivel de las opciones neuronales, es lo que se produce la conciencia. bien, la policía, la sabra, la verdad, es así. Todo esto que ustedes ven, si tú lo llevas así, el punto muy chiquito, es súper central, es súper interesante, pero lamentablemente nosotros no tenemos conciencia de eso, podemos tener mucha conciencia de eso, y cuando nuestra tecnología llega a poder controlar eso, vamos a hacer que la vida de las personas que se sufren de un traumatismo se lo dejan en el momento de eso. Pero, les soy sincero, todavía estamos en el época de las cavernas en comparación a la actual de controlar eso. Todavía estamos en el época de la historia. Si bien es loco, el ser humano con su teoría con su teoría ha avanzado tanto, pero para llegar hasta ese punto nos falta muchísimo. Y yo de verdad yo tengo mucha fe a la raza urbana. La raza urbana va a ser muy grandiosa en el futuro. Pero lo que podemos ver en esquemas, gráficos de todo lo que sobra metabólico y todo lo que está sucediendo, es solamente una pincelada de algo mucho más más espectacular, no es espectacular. Y con respecto al daño, mejor dicho, a la peroxidación y química, la terapéutica que ahora se está utilizando para justamente contrarestar este daño generado por todos estos mecanismos que hemos estudiado, es la nitrofoyetina. la nitrofoyetina como hemos puesto ahí en el EPO, actúa exactamente a ese nivel, ¿no? De la peroxidación y química. Bien. Muy bien. Y todo, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado hasta el momento, es porque a la larga todos estos mecanismos van a contribuir para que la célula muera de alguna manera, ¿no? Y ocurra muerte celular. Y la muerte celular, según este capítulo de IOMAX, diferencia muy bien lo que es la apoptosis, de la necrosis, de la burofagia, porque ellos le dan importancia a diferenciar esto porque el tratamiento es diferente para cada tipo. Ellos dicen que un TEC leve lo que va a predominar es la apoptosis y un TEC severo lo que va a predominar es la necrosis. Entonces, ellos mencionan que es importante llegar a ese punto de diferenciar porque la terapéutica es para cada tipo es variable, ¿no? Entonces, sería bueno para poder dar mejores terapias aquí por el paciente y poder diferenciar. Pero, lo que se sabe bien porque el mecanismo de necrosis que se cree que es un evento no regulado, se ha visto que realmente así como la apoptosis que es una secuencia de procesos, es que la necrosis también lo es. No se está muy claro el estudio de la necrosis, pero se ha visto que sí tiene un proceso de necesidad. Y la apoptosis es un, como mencioné, es una muerte celular programable porque necesita energía para que ocurra. Y eso es lo que se conoce más, ¿no? Porque, ¿cómo se desengraña la muerte celular programada? Por daños en el ADL, por alteraciones en la mitocondria, por ligandos que tienen una célula que se liberan en un trauma como el DNF o como ligandos tipo FAS que se unen a receptores de muerte y que van a generar activación de caspasas que a la larga de estas caspasas van a llevar a una a una serie de mecanismos que van a terminar en muerte celular. Entonces, nuevamente, ¿qué molécula o qué tratamiento terapéutico para esto está involucrado? La ciclosporina. nuevamente y hay varias cosas aquí van a la ciclosporina, ¿no? Hemos visto el proteasa, hemos visto en el canal de transitorio de la permeabilidad mitocondrial y la muerte celular. Entonces, por eso es un prometedor ese estudio, ¿no? Que hasta ahora no dan, pues, resultados que podamos extrapolar a los seres humanos, pero que se sigue estudiando justamente en base a lo que tenemos que se va a hacer involucrado ambiente. Entonces, mi conclusión es el TEC creo que ahora con esta exposición creo que vamos a formar un poco más serio, ¿no? Es cómo un efecto mecánico se traduce en un evento molecular, celular y altera toda la amostasis del sistema nervioso. Y que si nosotros no actuamos de la manera más tática posible va a terminar en una muerte celular y la muerte celular es algo que la sigue. Y es por eso que los pacientes también se tratan. Obviamente hay cosas que escapan de nuestras manos, cuando un daño grande está hecho es difícil de hacerse pero bueno, hay muchos estudios que todavía están en estudio y esperemos que nos den más opciones terapéuticas para poder ayudar a los pacientes con este tipo de patologías. Creo que si esto puede detener la grabación. Sí, eso no lo llevo a comer. Sí. ¿El otro cae en medio con la base? Ya viene el que va a ir para usar alguna pregunta a la base.